¡Mumumum! ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mijalco Dragon con Draco y la Maus Y este episodio saldrá mañana porque hoy es 17 del 5 de 2018 Nada, un simple dato, una efimeridez Chicos, estamos en un episodio bisagra porque el día de hoy tengo el renderizado mejor Y me va bien el Minecraft, ¿saben por qué? Porque hay algo por allá que es lo que me baja los FPS Que creo que son los soportes para armaduras Ya habíamos visto que habían bloques que me los bajaban Pero resulta que por la casa estoy yendo bastante mejor Bueno, lo digo y me caigo El tema, chicos, hoy nos vamos a meter con una parte especial del pack de mods He ido al bosque rojo, he infestado por todos lados Y he comprado, he comprado He reventado árboles y obtuve 27 ectoplasmas Es más, yo hubiese creído que tenía más pero los habré tirado por algún lado Y el resto lo estoy bueno He perdido una enorme cantidad de ectoplasma Pero no es lo que vamos a hacer el día de hoy Lo que vamos a hacer el día de hoy son dos cosas Y si podemos, tres, pero creo que por el momento dos Vamos a generar... Vamos a generar... Vamos a traernos todo lo de la casa de Lend a la casa Para eso tenemos que desocuparnos el inventario Y para desocuparnos el inventario tenemos que desocuparnos de una mochila Y para desocuparnos la mochila tenemos que sacar todas las cosas de dentro de la mochila Y... bueno, más o menos por ahí andan los tiros Pero vamos a ordenar un poquito en este episodio Porque ya estuve haciendo un montón de cosas fuera de cámara Y no vale que... Tal vez ustedes no las habrán visto Porque saben que un Minecraft a esta altura tiene problemas Y es evidente que este Minecraft no es distinto Así que tuve que hacer muchas cosas distintas Para poder llegar al punto en el que estamos Lo que vamos a hacer ahora Yo primero dejaría bloques en la zona de bloques Del Hardcore Ender Expansion En la zona del Hardcore Ender Expansion Y de esa forma voy a alivianar un poco el inventario ¿Les parece bien? Así que vamos allá Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar esto por aquí Me quedo con esto Y... bueno, esto me lo voy a quedar Y también lo que tendría que hacer Esto lo voy a dejar por aquí La antorcha la voy a tirar porque no la necesitamos Este bastón lo voy a dejar por aquí No, me lo voy a llevar porque me voy a llevar a traer las dos esferas Y voy a ver cuál es la mochila que más tengo desocupada Para simplemente poner las cosas Episodio especial creo que no Bueno, este es el que tengo más desocupado Aunque hay cosas que me sirven aquí adentro Como esto que es de... vale Esto, esto... Bueno, este... los talismanes estos Es un mod que yo no expliqué Y que perdón porque yo les había dicho Que todos los mods Del pack de mods estaban explicados Del... 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 ay... pack de mods Del... ay... ya va a salir Del towncraft Estaban explicados y la verdad que no No están todos los mods explicados Falta este de los talismanes Que veré de hacerle la review Después de la tanda de reviews Que tengo que mostrarles en los siguientes episodios Hoy no tendrán... Eh... ¿Cómo se... cómo se llama esta serie? Hoy no tendrán... Eh... Oh... Memoria ¿Cómo se llamaba esta serie? Legionarios Por el simple hecho de que no tengo tiempo No tuve tiempo para prepararla Tuve que contestar un montón de cosas Tuve que preparar muchas cosas del canal Y tuve que meterme en esta serie Para preparar una cantidad industrial de cosas La granja... Bueno, ahí está Tendría que darle de comer a estos animales Sí, sí Tendría que darles de comer Los pollos bien, ¿no? Se me siguen escapando por no sé dónde Vale, tengo que poner bloques... Miren, voy a ponerles de estos bloques Así no se me escapan más No sé por dónde se escapan los pollos Curaría que se escapan por este bloque Pero es un poco tonto Que se me estén escapando los pollos por aquí, ¿no? Vale Voy a hacer así Porque los pollos se me están escapando demasiado Y me estoy poniendo nervioso, la verdad Huevos no me han dejado, ¿no? No, porque no he cargado el chunk en mucho tiempo Y... y nada A la granja esta se nota demasiado que no he venido Eh... ¿Qué me falta? A ver si me quedó algo del Soundcraft Por meter allá adentro Bueno, un montón de cosas Esto es del Soundcraft Esto es del Soundcraft Mira esto que pensé que no lo tenía Eh... bueno Lagazo, lagazo Se viene lag Uy... pensé que me graseaba Que me puede grasear por cualquier tontería, ¿vale? Eh... vamos uno más Uno más... Que no son saltos Que lo hago parecer saltos Pero no son saltos Esas ovejas de ahí Todo bien, ¿no? Vale Eh... voy a dejar estas cosas Eso sí En su lugar Que creo que sería este cofre Muy bien Muy bien, excelente Parece que lo hubiese planeado y todo ¿Saben? En realidad no Eh... pongo esto aquí Y pongo... ¿Hay algo más de Soundcraft? Ah, esto Pero... Lo voy a poner simplemente Porque no lo necesito Pero... Esto hay que techarlo Siempre lo digo Nunca lo hago Ah, bueno Pero tengo madera Miren Vamos a jugárnosla Vamos a techar este lugar Y listo ¿Vale? Porque hoy quiero que sea un episodio Donde complete cosas Que... Dejo como pendientes Además Eh... Muy pocos minecrafteros Tienen un árbol flotando Como el que tengo yo ahora ¿Ven? Ah, no Se combinó con los otros árboles Ahora quedó un flor de árbol estético Vamos a ponerle un techito a esto Y... Tirando, tirando, ¿no? Y así queda mejor Eh... Voy a hacerle un techo Escalonado ¿Vale? Y mira Tengo justo para hacerle el techo Ahí está Muy bien Hasta podría hacerle una segunda planta A esta zona Que bueno Que no les dije Pero en cuestión de Soundcraft Eh... Esta serie No creo que Vaya a durar más de un mesecito más Unos... Unos cuantos capítulos más Porque... En serio ya... Ya solo quedan unas cuantas cosas Tal vez explorar las dimensiones Un poco mejor Porque la verdad Es que en cuestión de dimensiones No he hecho mucho hincapié La verdad... Por ahí el Aether Tendría que explorarlo un poco más Que me quedaron un par de cosas Sin resolver Tal vez del mod Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Que lo haremos en episodios... Es más Si no lo hago en esta tanda de episodios Posiblemente me olvide Así que voy a ver si puedo grabar varios episodios Al mismo tiempo Y ver si lo puedo hacer Pero... Quiero... Quiero que esté todo preparado Para poder hacer Eh... La última review del modpack Con las modificaciones hechas al final Eh... Traerles a ustedes El... El mapa Con los mods Todo incluido Y... Eh... Nada... Eh... Ponerles un minijuego Eso sí Que puedan hacer dentro del mapa Porque ustedes saben que Aunque no lo sepan Muchos Porque se metieron Ha entrado mucha gente ahora En el canal Por lo cual estoy muy orgulloso Que he descubierto Que la mejor forma De que entre gente a tu canal Y te conozca Es... Eh... Es charlando en Youtube Es hablando Que la gente se interese Que se mete en tu canal Creo que es la mejor Estrategia Que pueda haber Saben Para canales que están Como el mío Creo que Que es lo mejor Eh... Ayudando gente Hablando Discutiendo Creo que Es la mejor forma De hacerte un Un grupo de amigos Y... Que... A ver Al fin y al cabo Lo mejor aquí Es tener un Un grupo Pero... Eh... A mí me está costando Moullón Que... Que... Nunca aprendí cosas de marketing Y la verdad Nunca me interesó Pero... Oye Que antes Y a mí me encantaba Y me sigue encantando Grabar O sea Compartir Y que alguien te diga Eh... No Pero esto La verdad Y hay juegos Les digo la verdad Hay cosas de Minecraft Que... Aunque no lo crean Una tontería A uno le puede llegar A abrir un mundo Que... El otro día me dijeron La maos Estás haciendo mal esto Y yo cuando lo vi Dije Que tontería Estoy haciendo aquí Pero si... Fulanito de tal Eh... Ahora Fulanito de tal Eh... Reviews Ponele Eh... Tenía muchísimas razones En algo que me había dicho Y nada Es algo que Comprensible Que si tengo una Serie de mods Y la estoy llevando Prácticamente solo Con tantos mods Hay muchas cosas Que le puedo pifiar Obviamente Por ejemplo En maldad y bondad Eh... No había terminado Yo pensé que había terminado Evilcraft Le hice la T-review De Evilcraft Pero yo tenía una versión Más nueva Instalada de Evilcraft Eh... Un chico estuvo viendo Hace nada El... Maldad y bondad Y me dijo La maos Mirá Que de Evilcraft Tú dijiste que habías hecho todo Y no habías hecho todo Y yo me lo quedé mirando Y le dije Le pongo en un comentario Como que no hice todo Si... Si vamos Hice todo lo que había por hacer Y dice No No hiciste Tata Vete a ver La review de tal Hecha en el momento tal Que era una review Más nueva que la que yo había hecho Así que No tengo que ir a cambiar la review Ni hacerle Ni meterle cosas nuevas a la review Que la review esa está bien Para los que tengan El Thaumcraft En esa versión Está perfecto Que es la versión Antes de que pongan la La garbombos Ah no, no Perdón Es la versión De la garbombos Pero En 1.7.10 ¿Vale? Que me acuerdo que tuve que explicar Que no se conseguía Que la única forma de conseguirlo Era en En cofres Y nada Eso Que a mi me tocó Cambiar esa versión En maldad y bondad Y hay un par de cositas Que no tenía hechas Que a mi le decía Hay unos materiales Que los tendrán Para versiones futuras Y no Era que lo tenían pensado Para eso Nada Ese tipo de contribuciones Es lo que a uno Le dan felicidad Y el apoyo La verdad Que te digan La mouse Me encantan tus videos O me gusta Encontrarme con suscriptores En Dentro del servidor De legionarios Me encanta Y en servidores Que no son En el de legionarios También Que no se Como corno Porque parece que Aunque no lo parezca Los jugadores Que juegan Dentro de servidores Repiten Repiten Y van Van Como variando Dentro de los mismos Canales de youtube Que aparecen En tendencias Que un día Está de moda Esto Y se van a esto Y ven que a mi nombre Entro yo A jugar O algo por el estilo Y me dicen La mouse Soy suscriptor Y ahí me pongo A charlar con él Y me encanta Que me diga Por ejemplo El otro día Me encontró Con uno En legend months Que me dijo La mouse Soy suscriptor Ay Que bueno Y que ven Me dice Me encanta La serie De mi hardcore dragon Que es esta Hola Le hacemos un pelín De propaganda Se me están juntando Mucha gente Aquí abajo Y donde me caiga La lío Y nos pusimos A charlar Y nada La verdad Me puse muy contento Porque me di cuenta De que estaba al día Me cago otra vez El bicho este Mareo Asqueroso Y sigue disparando ¿Saben? No para Joder Nada Nada No me van a dejar Terminar esto Porque tengo que Bajar a reventar A ver Vamos a usar La guadaña Y como sé Que el bicho Me va a volver A disparar Vamos a hacer así Rapidín Hago así Hago así Y me debía De haber recargado El efecto del veneno ¿No? Veneno Náusea Durante 7 segundos más Y una chica minotauro Que me va a tocar Los pelendenes ¿No? Listo Vamos a dejarla ahí Porque mucho no hace La chica minotauro Es más Son sexys lindas Y ahora Tendría que aparecer ahora Si yo fuera bueno en edición Una imagen de una chica minotauro Diciendo I am sexy I am no bueno El día que sea bueno Editando Chicos Les voy a meter esas cosas En Ojo Ojo Que se puede venir ahora Pero creo que no Una fotito de una chica minotauro Les puedo poner Ay Dios Me voy a volver loco Ah que por cierto A partir de ahora Si vamos a hacer eso A partir de ahora Les voy a poner De donde sacaron A las chicas del Grimoros Gaia Y por qué tienen que actualizar El Grimoros Gaia Porque el Grimoros Gaia Ni les van a aparecer Las imágenes Ahora Es un mod Las que no tengo que censurar Obviamente El Grimoros Gaia Es un mod En el cual Surgió De una enciclopedia De anime De chicas monstruos Es un Es un librito Que fue hecho En En Base a A un A Chúquese Creo que fue en base A una serie O un fan Que hizo de algo Pero la verdad Empezó Y el chaval Empezó a hacer Muchas chicas monstruos Y las publicó Y eso ganó En su mundillo Una muy pequeña fama Y A él me imagino Que les habré puesto Unas imágenes Tampoco les habré Metido todas Y El tipo Podría dejar las cosas aquí Y llevarme el soporte Nada más Para pociones Y la mesa de construcción Que me sirve Pero creo que para la mesa de construcción Necesito energía No necesito Solo polvo estelar Vale Me voy a llevar la mesa Vamos metiendo cosas Dentro de la mochila Vale Esto 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 No Esto me lo llevo No voy a llevar Uno de estos Esto 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 ¿De dónde saqué? Vale No sé Pongo esto Meto esto Y meto esto Y me voy a llevar Esto Bien Lo siento amigo mío Pero a ti te voy a tener que dejar Debilitado Y debilitado Me llevo esto Me llevo Una de estas Vale Y vale Y todos los polvetes Y si acaso Me voy a llevar Esta mesa Con sus polvos Vale Me alcanza Si me alcanza Y me voy a llevar La Esto que la verdad Me quedó muy bonito Pero Se va Para Mi Casa Listo Me llevo todo esto Y nos vamos otra vez Para la casa Porque hay una zona Que hice especialmente Para la casa Esto fue Simplemente Un Un preparado Que hice yo Un Un Que hice yo Para poder Hola ¿Qué pasó ahí? ¿Qué me vino? Vale Ostras Cuando puedes ver A través de tu Del minecraft Es Una de las cosas Más asombrosas Que te puede suceder Aquí no hay Ocho Voy a abrir aquí Permiso Porque es bastante Molesto No poder pasar Por una puerta Vale Aquí está el golem Pero aquí no tengo El espacio suficiente Para O si Tengo el espacio Creo Creo que por uno Me va a faltar ¿Vale? Voy a poner Primero el altar El altar va Aquí Las esencias ¿Vale? No Esto no Esto sí Un dos Y esto va Uno aquí Uno aquí Uno aquí Si ahí le está dando energía Así que va uno aquí Uno aquí Uno aquí Uno aquí Miren El espacio Justo Pero justo ¿Eh? Me voy a quedar con la antorcha ¿Vale? Y lo pongo aquí Vale Las antorchas del suelo Las voy a quitar Las voy a ir poniendo En las paredes Así esto me queda Más estético Quédense tranquilos Que cuando les pase el mapa Me acaba de desaparecer Ah no No Va a quedar todo estético Voy a encargarme De ponerle lumbreras Eso sí Es un mapa que he hecho Para Por lo menos Los gigas de RAM Que tengo yo Pero Oigan Que lo pueden jugar Les va a ir un poquito petado Los que tengan cuatro Bastante Van a tener que bajarse El renderizado Y ir De a poco En las zonas de la casa Pero Seguen Ahí vamos a dejar esto aquí Vale Está Cansado Del nodo este Vale Vamos a entrar aquí Y aquí tengo Cosas que he perdido Como un duplicado Del hacha Y un duplicado De la pala Que tengo aquí No entiendo Y miren Dos guadañas No entiendo Porque es esto Pero me voy a llevar La otra pala ¿Saben? No No está de más Y una poción De visión nocturna Y esta hacha Que me va a servir Sin ninguna duda Para algún crafteo Bueno Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y ahora Vamos a poner Este soporte Para pociones En alguna mesita Que debo de tener Por algún lado Miren Podría ponerlo En la zona de cosas Hola señor O arriba Arriba hay unos agujeros Ah Estos son las mesas Mmm Interesante Porque arriba Podemos hacer Un pseudo laboratorio A ver Que hay arriba Porque podemos Tenerlo todo conectado Porque no necesariamente La zona de pociones Es más Quedaría mal Que la zona Eh miren Esta zona Para la zona de pociones Quedaría bastante bien Es más Si yo hago Así Y entro aquí Ostras Muy bien Podría ponerlo En el laboratorio Que está en el último piso Pero Saben Vale Y tenemos la mesa De descomposición Que esto va abajo Eh Que la voy a poner Que se yo Aquí Ostras Ahí Bueno Eh Mal que mal No hay que no me pese Voy a poner esto aquí Ostras Y A esta mesa Se podrá acceder Desde abajo ¿No? Le faltan los polvetes Obviamente Pero si yo le pongo Polvete aquí Polvete va Polvete viene Los muchachos Se entretienen Tiro 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 Y ahí tenemos las cosas Para desconstruir Listo Esto ya está Ahora Eh Se viene Se viene Se viene Se viene Mire al cielo Le conviene Me quedo con esto Vale A partir de esto Tengo que hacer Eh Esto Que se llaman Lágrimas espectrales Son Una lágrima de Gast Es right click And option block To plant Eh Como 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 Eh Que yo puedo plantar Plantar Lágrimas de Gast Y esto de que De Eh De que De que mod De que mod De que mod es Oigan Que esto Se ve Vale Pues Interesante Eh Cuanto menos No se de que mod es Eh Pero Interesante Cuanto menos Voy a quitar la obsidiana Que puse más Y aquí Como aquí Ahí van unas Unas plantaciones Habían unos árboles En el secundario Que ustedes saben Que estoy haciendo Eh Que esto es mi escuela En realidad Es un Es un digno homenaje A mi Escuela secundaria Macho Eh Estoy perdiendo los bloques De obsidiana ¿No? Bueno Eh Necesito lágrimas de Gast Vamos a ver Si esto es cierto Porque donde yo pueda Eh Cultivar lágrimas de Gast Eh Y no saber de que mod es Me voy a hypear bastante Porque es algo que a ustedes Les gustaría tener En sus En sus mods Que se que Eh Vale Vamos a poner A ver Se que la puedo multiplicar En Project D Pero Me hace ilusión Ey Tener plantadas lágrimas de Gast Y poner Hacerlas crecer Así de simple ¿No? Lo mismo pasa con todos mis cultivos Right click Como plantar No se si las estoy perdiendo Macho Eh Como plantar Esto no se está plantando Right click O nací en block Para plantar Pero aquí Creo que Las he perdido Más que plantarlas ¿Saben? Eh Hola Voy a multiplicarlas A ver Recién me desaparecieron Bloques de obsidiana De repente Cuando tendrían que haber Tendría que haberlos obtenido Voy a multiplicar Las Las cosas estas Y voy a ver si Si las puedo plantar ¿Saben? Que Mal a mal Eh Por ahí es un bug De ese lugar O algo por el estilo Que ya De esos bugs Eh Cuando entren a jugar Van a ver que está Está petadito Petadito Vale Vale Nos vamos de aquí Ostras tío Dice Right click En un bloque De obsidiana A ver A ver aquí Me voy a poner El anillo Eh De crecimiento Shift Clic derecho Como que no ¿No? Como que Esto es un Un Ah Lo que podía hacer Era Con una asada Que justamente No tengo Que justamente No tengo Eh Voy a ver si en una mochila Tengo la asada Del No Bien Dicho y hecho Voy a ver si puedo No, no Como que los pierdo Sin más A ver Por algo Los perderé Me imagino ¡Hola! ¡Ah! Del Gunning Nether ¡Ostras! Y si yo tengo Esto aquí ¿Y por qué Los perdí antes? ¡Ostras! ¿Como cacao? ¿Cacao? Como que se reinicia ¿No? Vale Otro más Ahí La textura Ok Vamos a Vale Las voy a sacar Una lágrima de gas Voy a No Lo que tendré que hacer Es algo tal que Así ¿No? Un Dos Tres Y ahora poner Aquí O aquí lo podría poner Que esto está bastante abierto Uno Dos Tres Y cuatro Y esto hace que crezcan Y ahí tengo Bueno 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 Pongo esto aquí Y ahí tengo así Así Y así Dos lágrimas Dos Y yo no puedo Vale O sea que Esto es para Plantaciones de lágrimas de gas Ey Miren Esto se va Para el Para el Para el Twitter Facebook Ya Ya Estoy perdido Con mis redes sociales Macho Eh Listo Foto Y Primera cosa Bastante linda Que me acabo de encontrar Así De risas Ey ¿De en qué estaba? Vale Tengo que hacer Unas lágrimas Que se hacen Con el ectoplasma Que tengo encima Muy bien Simplemente Hacemos ya allí Venimos por aquí Y nos metemos ya aquí Espero que no haya nada Aquí dentro Muy bien Excelente Hacemos así 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 Y así Tengo Seis de estas lágrimas Y no puedo hacer más Me casco en diez Y la virgen Y los santos Idiotas Vale Ponemos esto aquí Las lágrimas de gas De más Me las quedo Esto ya no hay más Aquí voy a poner Lágrimas de gas Aquí Y ahora Necesito varias cosas Primero Sangre del episma Que la sangre del episma Que yo tenía Puede ser que esté En lo del end Pero voy a fijarme Si lo tengo En lo del ganis Que yo creía que Creo que creía que era Del ganis 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 Sangre del episma No Vale Voy a necesitar Una enorme cantidad De Lepisma Vale Seis lepismas De seis De sangre del episma Donde consigo Sangre del episma Creo que En donde está El dragón End Había Generadores Del episma O sea Si yo picaba Alrededor de esto Había Un generador Del episma En algún lado O El coso del end Simplemente A ver Supuestamente Estos ladrilletes Que están aquí Pueden tener El episma ¿No? O Me lo inventa Uy ¿Los bocetas? No Es que quiero agarrar Las bolsas Si no puedo No Agujero Chambón Vale No No Si Listo Esto después Lo voy a abrir A ver Aquí tendrían que haber Lepismas No No me equivoco ¿Qué fue ese ruido? Juegos artificiales No 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 Ah no Había algo Había algo Que me permitía Hacer el episma A mi A ver Me voy a la sala De cofres Creo que Con un modo Escamas del episma Eran Escamas del episma Creo que con Escamas del episma Yo podía hacer Bloques del episma Y eso si creo que Estaba en el ganis No les digo Le voy a eliminar esto Esto Y esto Con esto Se podía hacer Una Piedra con el episma ¿Vale? Solo necesito Roca o piedra Y me quedo con esto Esto Y esto ¿Vale? Necesito Roca con el episma Bueno Ay dios Voy a sacar esto ¿Vale? Ahí estamos Aunque la roca Yo la tenía Por aquí Aquí estaba la roca ¿No? Sí Excelente Tengo un problema Que lo voy a solucionar Ahora Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Bueno Sí la mano Sí Sí Así se solucionan Los problemas Mal ¿Ven? Así Así Y así Esto no Esto me lo quedo Pero voy a meter El reloj de tiempo Que a nadie le está sirviendo En este precioso instante Vale Ahora me quedo con la piedra Con la piedra dije Ahí estamos Miren Esos farolitos La verdad que cuando los puse Quedaron bonitos En los lugares Que los puse Vale Voy a poner esto aquí Y voy a poner Esto así Y sale roca con lepisma Ahí voy a poner más Y ya me está empezando A agarrar sueño macho No me lo puedo creer Ya saben el problema Que yo estoy teniendo Con el sueño Que me está dando Bastante por saquete Tengo 10 rocas con lepisma Más 2 Más Más Esto Más Esto ¿Quién iba a decir Que esto? Porque pensé que era Lo más inútil que había Me iba a terminar funcionando Para uno de los mods Más importantes Vale Tengo 18 rocas con lepisma Si yo esto Los pongo Y los planto En un lugar cerca de mi casa Que sea en un agujero Vale Que yo sé que aquí Habían varios agujeros En algún lado Porque yo hice varios agujeros Para allá En la parte de allá Ostras Es que con esto del vuelo No controlo Vale Ahora venimos aquí Todo hielo se ha descongelado De una forma tan poco habitual Que no sé Dónde están mis agujeros Mucho Mis agujeros Bueno Uno lo tengo en el draste Y no es un chiste No se lo tomen No se lo tomen muy a pecho Bueno Aquí supuestamente Tiene que estar los agujeros Los agujeros Aquí hay un agujero Esto es un agujero No Quiero uno de los grandes Aquí De esto estaba hablando Lo de los meteoritos Lo de los meteoritos Minigru Vale Vamos a poner Aquí abajo Varios De estos Que supuestamente Que si yo Los dejo estar Los lepismas Van a llamar a más lepismas Y si yo tengo la espada Con saqueo Encima Vale Estos lepismas Tienen que salir A montones Muy bien Bien A ver Voy a empezar a picar Bien Salen el pismas Salen el pismas Salen el pismas Salen el pismas No quiero que se mueran Porque estos lepismas Tienen que generar Más lepismas ¿Saben? Joder Y también Darme tan duro Bien Ahí está Y dos lepismas más Vale Vamos a volar un poquito Y vamos a dejar Dejarnos ser carnadas ¿Saben? Ahí van a encontrar Una forma para subir Vale Se hizo daño uno ¿En serio? Que animales inútiles Además que les tengo Un asco terrible Aunque así Hasta están monos ¿Saben? Con este pack de texturas Eh Porque se me está haciendo Bueno Creo que ya es hora De reventarlos Toman Tomen Vale Decime que me dieron Sangre con lepisma ¿No? Sangre del lepisma ¿No? No me dieron Sangre del lepisma Macho Mira 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 que interesante Ratas inútiles ¿No me dieron ¿No me dieron De su sangre? My bloody My bloody Mary ¿Y ahora qué hago? A ver Eh Ha sido el episodio Mejor planeado Que he tenido En mucho tiempo Y está saliendo mal Nunca más planeé Un episodio ¿Sabes? Vale Eh ¿Qué hago? ¿Cómo hago para conseguir Sangre del lepisma? Eh A ver La piedra con lepisma Tiene MC Porque si es así Piedra No Con esto así Esto tiene MC No La piedra con lepisma No tiene MC A ver No sé cómo lo A ver Voy a ir al Lender Compendium Y a ver si hay alguna Restricción especial Para la sangre esta Que no creo Pero Vale Esto Y le doy aquí Sangre del lepisma Anapoteón Soporte para Dado Cienes Break with it No Esto no A ver Tiene que estar en algún lado Mucho Murciélago Silverfish Pero no me dice nada De la sangre De la sangre A ver Hay varias formas Dentro Miren cómo queda Dragón Desde afuera Hay varias formas De Tratar de obtener Lepisma Dentro De la serie Pero no sé Si van a valer Predicamentos Predicamentos No tengo yo Ni siquiera Un poquito De sangre De lepisma Se me va el episodio Vale Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a cortar Aquí el episodio Voy a No me quiero tener Que poner un tradeador Pero Me voy a ir al end Y me voy a la dungeon Y nos vemos En la dungeon De los lepismas Vale Y vamos a matar ahí Hasta que me salga La sangre con los lepismas Y poder hacer Estas pociones Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este episodio Ha sido Más Extraño De lo que pensé Porque pensé Que íbamos a llegar Al punto De conseguir Las maldiciones Que es lo siguiente Que tenemos que hacer Más fácilmente Pero Ah me tengo que cambiar De armadura Cierto que no tengo Que usar más esa Me cambio de armadura Y estamos Que tengo que dejar Esta armadura En su lugar En su lugar En sus altarcitos ¿Saben? Que sin esta armadura No está en sus altarcitos Madre mía El lag que hay No puedo salir por la puerta Por la velocidad Madre mía Voy a quitarme esto Voy a quitarme esto Creo que estos dos Creo que estos dos son Lo que me da De la velocidad Sí Esto es Es todo Es todo Mi negro Es lo que me da La velocidad Vale Aquí puedo salir Venimos por aquí Las ventanas Del segundo piso No tendrían que estar Porque el segundo piso No tiene ventanas Que yo fantaseo Con que algún chico Algún día Se caiga por ahí ¿Saben? Sí, ya sé que estoy Medio Medio loco Y medio ilusionado Por la angustia Que se fue Aquellos días De verano En que tú decías Yo no sé Y yo te decía Tranquila Te voy a enseñar Vale Nada Una cancioncita Que me cantaba Un tío Medio perverso El tío La verdad que sí Porque Es Claro Me tengo que condicionar A Quien es El rango de edad Que me Ostras Como me gusta Como se ve así Esto le da un toque Un toque macabro Amigo Vale Aquí Está Mi armadura Vale Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Voy a meter Esto aquí Dios Cuanta porquería Vale Y me voy a poner Otra vez Esto 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 Y esto Y esto Y esto Y la otra Así que nada Chicos Nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más de mi Harko Dragon Si les ha gustado este episodio Denme un like Si alguien sabe Alguna forma Más sencilla De conseguir la sangre Del episma Por favor Déjenlo en los comentarios Y nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Adiós